Por elecciones, la elección de nuestros representantes, que son los que van a defender los intereses de la gente, los intereses de los estados provinciales, en el caso de los senadores nacionales, y lo mismo, y lo propio, o lo análogo, en el caso municipal y provincial. La Junta Electoral no ha entregado la boleta oficializada de la 503. ¿Van a hacer alguna presentación judicial al respecto? Se va a hacer una presentación, en algunos lugares exactamente esto es así, no sabemos cuál es la razón. ¿Lo consideró la Junta Electoral? No sé, lo considero un inconveniente, un inconveniente para el Frente Cívico Federal, porque desde muy temprano nos avisaban que no había boletas también en algunas escuelas, y solo por el actuar de los fiscales esto puede ser solucionado. ¿Y cómo se es? Bueno, Escuela Mitre, por ejemplo, le digo porque varios mensajes recibieron mis hijas, por un mensaje de texto, como yo también personalmente. Así que bueno, nuestro apoderado del partido del Frente va a ser obviamente la presentación. ¿Cómo se llama la boleta entonces? No, no, es que las boletas la entrega oficializada, es una muestra de la... Pero a ver, quiero destacar que no ha habido inconveniente que han considerado las boletas de los fiscales, el presidente de mesa, obviamente son públicas y notorias las boletas, pero bueno, no deja de ser una preocupación, porque bueno, nos llama la atención, yo tengo la novedad nada más que en el caso de la lista de 503, claro. ¿Cuál es la expectativa? No, no, y en general otras escuelas, no, Escuela Mitre faltaba, no, no, muchas escuelas. ¿Cuál es la expectativa? Mi expectativa, bueno, usted sabe que no podemos hablar mucho, nuestra expectativa tiene que ver en general con que la ciudadanía se exprese, esto es muy importante para el país, para la provincia, renovar la conciencia ciudadana, elegir a los representantes del municipio, en las provincias, en la nación, y tenemos que seguir avanzando en un contexto complicado por la situación de crisis internacional que tiene el país, y bueno, creo que mañana todos a trabajar en forma conjunta. ¿A nivel personal qué se juega usted? ¿A nivel personal qué se está jugando? Mire, yo le he dicho que esto para mí puede ser importante en el caso de tener un triunfo en la provincia, que uno puede formar parte de un, evaluar, si están dadas las condiciones más adelante, formar parte de un proyecto nacional, nada más. ¿Para qué? ¿Para presidente? Para la presidencia de la nación, sí. ¿Para el resto del día? ¿Para el resto del día en mi casa y como hago desde hace, no sé si 20 años? ¿Va a comenzar a la nación? No, he cambiado algunas cábalas porque voto normalmente más tarde. En la acera, en la acera en la casa de un amigo. ¿Sale a correr? No, ayer fui a correr, no, no, hoy no voy a salir. ¿El corte del pelo por cábala también? No, no, lo tenía largo, nada más. ¿Lo tenía largo? Voy al peluquero. ¿Cuántas veces has votado por vos? De los 28 años, recién voté por primera vez a los 28 años. ¿Y tiene libreta de enrolamiento o de negros? No, no, de negros. ¿Lo podemos ver? ¿Me está mandando algo? ¿El ciudadano de varias escuelas? No, y lo renové porque... ¿Eh? No, porque es nuevo, es nuevo, no es el viejo porque el mío accidentalmente terminó en lavarropa junto con un pantalón. ¿Habló con San ya? ¿Ya habló con San? Ayer hablamos, he hablado con... No, no, con Bifi, con Jalí, con Mariana Juri, que no. ¿A qué hora? ¿Eh? Bueno, estamos ansiosos, nada más. Ingeniero, la anomalía que se dio en las escuelas acá... Empezaron, empezaron tarde. Ingeniero, la anomalía que se presenta en Ciudad de Córdoba, ¿también se reitera en distintos partidos de la provincia o es solamente en estos lugares? No tengo noticias, no le podría decir porque no quiero opinar de algo que no conozco, no he visto prácticamente televisión, así que, salvo que me despertaron con una torta alemana muy rica esta mañana en la confritería. No se ha visto mucha participación de la primera línea o de la dirigencia radical en su campaña, ¿está acordado que fuera así? ¿Han participado los candidatos? Los candidatos. Los candidatos, bueno, que hay muchos del radicalismo. No, pero en el caso de que Karen haría un frentejo diferente, ¿habría una diferencia? No, festeja el frente cívico, si se gana, no, está muy unido. ¿Usted ha visto que hemos, el frente inclusive que lleva a un justicialista en la lista y también gente del área, usted ha visto que no ha habido ningún inconveniente en los temas de campaña, se han recorrido la provincia los cinco candidatos más importantes?